Nadie está a la espera de la Inquisición Española. Monty Python. Hola y bienvenidos de nuevo. Continuemos analizando la magistral novela de Cervantes. El capítulo 69 abre con una escena nocturna macabra. El patio del Palacio Ducal está decorado con cientos de velas y antorchas. En el centro hay un catafalque gigante cubierto por un toldo de terciopelo negro. En la parte superior del catafalque se encuentra un cuerpo muerto de una tan hermosa doncella que hacía parecer con su hermosura hermosa a la misma muerte. La cabeza de la mujer muerta descansa sobre una almohada de brocado y en sus manos cruzadas ella lleva el símbolo de su virginidad, un ramo de amarilla y vencedora palma. Es otra escena teatral al igual que las muchas que hemos visto en la segunda parte. En un escenario junto al catafalque posan dos reyes, el duque y la duquesa. Don Quixote y Sancho están sentados cerca de los escalones del escenario, es decir, en un espacio intermedio entre la realidad y la ficción. Por último, la pregunta retórica del narrador subraya el asombro, admiratio en latín, que la escena produce y nos permite saber que el cuerpo es el de Altesidora. ¿Quién no se había de admirar con esto, añadiendose a ello haber conocido Don Quixote que el cuerpo muerto que estaba sobre el túmulo era el de la hermosa Altesidora? ¿Sabías qué? El hacha de doble filo era el símbolo antiguo del laberinto. Un hacha también es una especie de antorcha. La escena ahora se transforma en una parodia explícita de un juicio inquisitorial de Sancho Panza. Un sirviente lo viste como un hereje, una ropa de bocací negro encima, toda pintada con llamas de fuego, y quitándole la caperuza, le puso en la cabeza una coroza, al modo de las que sacan los penitenciados por el santo oficio. Tened en cuenta que el bucarán también se utilizaba para encuadernar libros, y que también la coroza de Sancho, pintada de diablos, le hace un hereje impenitente, destinado a ser quemado vivo. Curiosamente, el instinto de Don Quijote es reír. Aunque el temor le tenía suspensos los sentidos, no dejó de reírse de ver la figura de Sancho. Hemos visto muchos casos diferentes de risa en esta novela. Este caso parece ser uno de los más sádicos. Misión Quijotesca Ahora, el sonido melodioso de flautas emana de debajo del catafalque. ¿Recordáis los albogues? Un muchacho joven aparece con un arpa y canta dos octavas. Tened en cuenta tres aspectos importantes de su poema. Primero, anuncia que Altesidora ha muerto a causa de la crueldad de Don Quijote. Segundo, combina el mismo verso del Orlando Furioso de Ariosto que concluyó la primera parte con una alusión al viaje de Orfeo a los infiernos para rescatar a su esposa Eurídice. Cantaré su belleza y su desgracia con mejor plectro que el cantor de Tracia. Tercero, la primera octava es de Cebantes, pero la segunda es una transcripción exacta de la segunda octava de la Egloga 3 de Garcilaso. En otras palabras, rescatar a Altesidora de la muerte es el objetivo de la producción artística de Orfeo y Ariosto, así como la de Cebantes y Garcilaso. Y todo esto tiene algo que ver con el juicio inquisitorial de Sancho. Los dos reyes se dan a conocer como Minos y Radamanto, dos de los tres jueces del inframundo griego. ¿Quién es o dónde está el tercero, Éaco? Los jueces declaran que Altesidora aún no está muerta y que el martirio ceremonial de Sancho puede rescatarla del infierno. Ordenan a Sancho que se presente comparándolo con el rebelde rey bíblico Nemrod. Hablándote, tigre, humíllate, Nemrod, soberbio, y sufre y calla. El martirio de Sancho se compone en una serie de golpes cómicos y palmadas en la cara, así como pellizcos y pinchazos en los brazos y en la espalda. En un primer momento Sancho resiste, bramando como un toro. Notad la alusión a la cuestión morisca. Voto a tal, así me deje yo sellar el rostro ni manosearme la cara como volverme moro. Un freudiano añadiría que nuestro escudero le teme a la castración. Que me toquen dueñas no lo consentiré si me llevase el diablo. Un aspecto cómico fascinante de esta ceremonia se ve en la descripción prosaica de las mujeres que abofetean la cara de Sancho. Hasta seis dueñas en procesión una tras otra, las cuatro con antojos, todas levantadas las manos derechas en algo, con cuatro dedos de muñecas de fuera para hacer las manos más largas, como ahora se usa. Al igual que el bucarán del traje de Sancho, los anteojos de las mujeres hacen que toda la escena aluda al episodio de la quema de libros en el capítulo 6 de la primera parte. Sus curiosas mangas recortadas, sin embargo, siempre me han desconcertado. Por un lado, este detalle vincula el martirio de Sancho a la descripción de adhesidora del infierno en el siguiente capítulo. Sin embargo, hay algo aquí acerca de la ortodoxia religiosa como si fuese una especie de moda. Del mismo modo, Sancho observa que una de las mujeres lleva una cantidad excesiva de maquillaje. Gracias por acompañarme en este capítulo. Espero que me acompañéis en el próximo. Si te gustó este video y quieres continuar aprendiendo más acerca de Don Quijote, el caballero andante, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube aquí. También puedes inscribirte gratis al curso aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!